Hola a todos, gracias, gracias de nuevo por estar con nosotros en este día. Gracias por su solidaridad y gracias por continuar compartiendo nuestros mensajes con sus amistades, con sus familiares y con sus allegados. Esa es la idea, poder llegar al mayor número de personas en interés de poder informar lo que va aconteciendo minuto a minuto en materia de información, no solamente en la República Dominicana, sino en América y el mundo. Por esa razón, hoy hemos decidido tomar la decisión de abandonar Facebook para dedicarle más tiempo a este proyecto de YouTube. Así es que vamos a estar más fluido, participando más, informándole más cosas, tratando de integrar la información en diversas entregas desde esta plataforma. Hoy quiero hablarles de fraude electoral y deslocamiento en el padrón electoral para las elecciones del 5 de julio. Así es que, atentos, vamos a pasar revista a un poco de la historia y lo que podría acontecer. Repito, gracias por seguirnos, gracias por compartir y gracias por siempre venir. Gracias también a aquellos que están encajando dentro de lo poco que podemos aportarle de cara a un periodismo medianamente honesto que tratamos de hacer porque solos no podemos llegar donde quisiéramos en virtud de que una golondrina no hace tempestad, como dice el dicho popular. Pero algo es algo dentro de lo poco que se puede hacer en un periodismo que se maniató solo, que se corrompió solo y que se degradó solo el periodismo dominicano. Pero quedan las redes sociales y nosotros para poder hacer algo. Bien, los fraudes electorales, la contaminación del proceso es también un fraude. Y es lo que está pasando hoy en la República Dominicana. Todos los caminos conducen a un fraude colosal como en el pasado para perjudicar al pueblo dominicano y sobre todo permitir que la corrupción siga acampante en el camino de la destrucción total de la República Dominicana. Cuando nos vamos a la historia y pasamos revista sobre los fraudes, nos damos cuenta que se conoce como fallo histórico al fraude electoral perpetrado en la República Dominicana por Joaquín Balaguer en las elecciones del 1978, donde pudo alterar los resultados y así obtener la mayoría del Senado y una representación muy superior a la que realmente le correspondía. En las elecciones de 1978, Joaquín Balaguer, hasta entonces presidente de la República Dominicana, envió a las instalaciones de la Junta Central Electoral un conjunto de militares con órdenes precisas de interrumpir el conteo de los votos y la alteración de los resultados de la cual quería declararse ganador y obviar los verdaderos resultados. Situación que lleva el mismo derrotero hoy. Danilo Medina va a usar todo con tal de quedarse con su pandilla para seguir robándole al país y seguir estrangulando y poder consolidar la dictadura que ya tiene implementada el Partido de la Liberación Dominicana y que nos había dibujado el profesor Juan Bosch hace mucho tiempo atrás. Esas elecciones, conocidas como el fraude histórico, para ese entonces Estados Unidos hizo saber su determinación de que los resultados electorales fueran respetados y el repudio generalizado a la intentona generó una crisis tal que forzó al presidente Balaguer a entregar el poder. Sin embargo, consiguió alterar los resultados consignados y consiguiendo la mayoría del Senado y la Cámara de Diputados, haciéndole casi imposible las ejecutorias al presidente que entraba, que era don Antonio Guzmán Fernández. En la historia electoral de la República Dominicana se han producido fraudes de todo tipo, suplantación de nombres de personas fallecidas, dislocación de listados, robos de urnas, alteración de actas, compra de delegados, asalto y encarcelación de dirigentes de la oposición, conteo de votos de los partidos pequeños para beneficio del partido en el poder, compra de cédulas, hay otros tipos de fraudes que la gente normalmente no menciona, ni la Junta Central Electoral prohíbe ni interviene. El control absoluto de los medios de comunicación, nombramiento de último minuto y el pago millonario a bocinas para desacreditar al contrario y decir que lo malo es bueno y también hay que agregar las órdenes que desde el poder le están a los jueces electorales. Ninguna burla puede ser mayor en los fraudes electorales en contra del pueblo que aquella que se hace violando la ley y la voluntad popular. Después de la radiografía que presentamos anteriormente, cabe preguntarnos, ¿qué es lo que computa o cuenta la Junta después de la votación de un proceso viciado de arriba a abajo? ¿Mucho antes de ejercer el sufragio ciudadano? ¿No es el resultado final después del cotejo de las actas solo una parte de algo que realmente no se contó de un todo contaminado antes de la votación misma? ¿Cómo valida o certifica la Junta Central Electoral lo que es violación de la ley y del derecho de los ciudadanos? ¿Debe la Junta enfrentar estas aberraciones? ¿Puede hacerlo con éxito? Esas son solo preguntas que uno se hace en este derrotero sin cabeza en el que vamos caminando. Cuando el proceso electoral ha sido violentado en alguna de sus etapas, el resultado final es la prueba de un delito penado por la ley. Es una parte contaminada que no solo contamina de manera general las elecciones, sino también la democracia, la sociedad y a todo el país. Una Junta Electoral independiente y comprometida con el país y la sociedad a la que dice servir debe prevenir situaciones que afecten el proceso electoral para que el resultado final de dicho proceso sea un producto ético, representativo de la transparencia y además un fiel reflejo de la democracia de una nación. Nadie, pero nadie con sentido de la historia y con alta responsabilidad a ciudadana, debería validar lo que no es moralmente digno de presentar ante la nación como un indicador transparente, justo y decoroso de un certamen cívico y democrático. El Pleno de la Junta Central Electoral tiene una gran prueba ante la historia y todo el país este 5 de julio. Es su condición de responsables y directores de ese tribunal, no tiene otro camino que poner en marcha todos los recursos disponibles para lograr un proceso transparente y limpio, digno de ejemplo para el país y para el mundo que observa detenidamente qué va a pasar en la isla caribeña. Ella, la Junta Central Electoral, está en capacidad de impedir que a un metro de los centros de votación se establezcan puntos de compra y venta de votos para perjudicar la marcha institucional del certamen electoral del país este próximo 5 de julio, evitándole un derramamiento de sangre futuro a toda la nación. Hay una gran voluntad de la población para participar en las elecciones y producir el tan anhelado cambio que el pueblo viene reclamando porque los ciudadanos se han decidido actuar firme y cívicamente para elegir al candidato que será el próximo presidente y a los representantes, sus impostergables anhelos y esperanzas, las autoridades de la Junta Central Electoral y el gobierno, con todos los sectores del país, especialmente los líderes políticos, deben saber que en la coyuntura política actual solo hay condiciones para celebrar elecciones limpias creíbles, no hay condiciones para otra cosa que no sea la transparencia de todo el proceso electoral de este 5 de julio. nos enfrentamos a un proceso histórico donde cualquier error le puede costar la vida democrática a la República Dominicana de una vez y por todas. No es un secreto para nadie que la dictadura está implementada, pero tampoco es un secreto para nadie que la ciudadanía y el pueblo entero está fragmentado. No es un secreto tampoco que el ejército dominicano está totalmente dividido y que los militares podrían estar esperando qué va a pasar el 5 de julio para proceder con una actitud que ya uno no piensa, pero que podría suceder en un país un géneris como la República Dominicana. En un país acorralado, en un país muriéndose de hambre, con una dirección gubernamental podrida de la A a la Z y con una corrupción indetenible, cualquier cosa puede pasar, incluyendo una guerra civil impulsada por sectores militares que ya se hastiaron de seguir siendo el burrito o el payasito feo del gobierno de Danilo Medina y la camarilla del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros tenemos información que uno de los planes que se estarían tejiendo para el día de las elecciones sería sacar boletas oficiales de la Junta Central Electoral para entregarla al partido de gobierno y sus aliados en interés de que se compren votos afuera, se le entreguen las boletas previamente selladas saliendo de adentro y que las personas que vayan a votar recojan la boleta que le dan dentro de la casilla, metan la que le dieron afuera y lleven la que cogieron adentro y ahí entonces le van a pagar el dinero. Una manera de hacer un fraude colosal, sin inconvenientes, pero fraude al fin. Ya hoy se sabe del deslocamiento de los padrones electorales en el plano internacional. En el caso de Nueva York, hay gente que votando aquí están apareciendo en el padrón de la República Dominicana y hay gente que estando en el padrón de la República Dominicana están apareciendo en Nueva York. Y gente del PRM apareciendo en el PLD. Y gente de la izquierda apareciendo en el PLD. en los padrones que favorecen a los partidos del gobierno. El fraude está montado, tiene la venia de la Junta Central Electoral que ha sido un presidente corrupto, Cataño Guzmán, que no solamente se ha corrompido él, sino que su esposa y sus hijos son parte de la cogioca a que han sometido al pueblo dominicano. No podemos permitirnos un despeñadero total en la República Dominicana. Tienen ustedes, los dominicanos, que estar preparados para lo que sea, aún hasta para empuñar las armas, si fuere necesario, para defender el honor sacrosanto de la patria que nos legara Duarte, Sánchez y Mella bajo el lema de Dios, patria y libertad. La República Dominicana está en una dictadura y la quieren oficializar el 5 de julio. Así es que dominicano, con conciencia, sal a votar, pero en una sola vuelta, nada de segunda vuelta y con la mente consciente de que las cosas no andan bien en la patria de Duarte. Gracias. Gracias por acompañarnos y no se olviden de compartir este mensaje con sus amistades. Dios con todos. Feliz Cristo del día. Hasta entonces. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más.